En este video hablaremos sobre algunos elementos que debes considerar para tener una navegación más sana en internet. Comencemos indicando la diferencia entre un navegador y un buscador web. Un navegador es un programa o una aplicación que instalas en un dispositivo usualmente para acceder a una página web y consultar su contenido. A diferencia que un buscador es un servicio en el cual tú introduces una palabra o una frase y se te entregan resultados de esta búsqueda. A partir de estos dos elementos podemos comenzar a definir otros como son las cookies o los rastreadores. Las cookies son registros sobre datos de tu navegación. Por ejemplo, una cookie del servicio Facebook tiene el nombre de tu usuario y mantiene tu sesión activa. Las cookies pueden ser archivos que se almacenan en tu dispositivo o dentro del mismo navegador. Los rastreadores, en cambio, tienen la facultad de poder recrear un perfil tuyo a través de distintos servicios. Por ejemplo, un rastreador de Google que pueda saber si accediste a un sitio a través de una búsqueda previa en su buscador. Los rastreadores pueden, como decíamos, recrear estos perfiles tuyos de manera que de pronto tienes una doble digital como un otrazo. O como una copia de ti o un doppelganger. Es decir, el almacenamiento de tus gustos, tus búsquedas y en el fondo quizá tus deseos. El segundo concepto que hay que aclarar para la navegación segura es el de la configuración de privacidad y seguridad. En nuestros navegadores podemos acceder al menú de configuración y desde ahí cambiar las distintas opciones que tenemos. Por ejemplo, si queremos que se borre el historial constantemente de nuestras búsquedas. O si por defecto queremos usar un buscador que sabemos que registra, que tiene estos rastreadores como Google. O usar uno que no hace estos registros como .doc.gov, por ejemplo. Y otra serie de configuraciones que podemos nosotros manipular. Incluyendo, por ejemplo, también el guardado de nuestras contraseñas en nuestro navegador. Y el tercer elemento es recordar que navegación incógnita no es igual a anonimato. Navegación incógnita se refiere a borrar el rastro de los sitios que visitas, las cuentas que usaste, las contraseñas, etc. en tu dispositivo. En cambio, el anonimato requiere que tu proveedor de internet o el resto de los intermediarios en la cadena de cómo funciona internet no se enteren que eres tú el que está usando el servicio. Aunque uses navegación incógnita, aún así el proveedor de internet puede saber que eres tú. Estas son algunas recomendaciones que puedes seguir si quieres tener una navegación más sana con internet. Número 1. Un navegador que respete tu privacidad. Algunos ejemplos podrían ser Firefox, Brave o Torque. Número 2. Un buscador que igualmente respete tu privacidad. Algunas opciones pueden ser .doc.gov o Startpage. Como tercera recomendación, puedes instalar complementos para el navegador como Privacy Badger, Ghostory, uBlock Origin. Y recuerda, la navegación incógnita no es navegación anordina. Y... ¡Altente hidratado mientras navegas! ¡Altente hidratado mientras navegas! Un navegador que vuelta a red espacio puedes없arse a las 5 horas. ¡Altente hidratado mientras navegas! ¡Altente hidratado mientras navegas! ¡Altente hidratado mientras navegas! Altered-o es脈 apartmentizations.